María Rebeca, te entiendo tanto con el fallecimiento de tu mamá porque mi papá también muere de cáncer. Mi papá muere de cáncer y es dolorosísimo ver cómo la gente, cómo esa llama se va apagando, a veces rápido, a veces lento y a veces uno quisiera que fuera muy rápido para que la gente no sufra. ¿Cuál es la historia del cáncer de Irma Lozano? Todo comienza con una llamada que me hace mi mamá diciéndome que le había salido una bolita aquí. ¿En la mejilla? Por dentro, sí, por dentro. Ella pensó que era como algo de la muela, una cosa de la muela. Entonces se fue, me dijo, traigo una bolita ahí que está muy rara, me anda molestando, debe ser un absceso, era lo que decía. Voy a ir al dentista, perfecto, y va al dentista y ahí la dentista le dice oye Irma, hay algo aquí que no me gusta, esto ya no es mi área y la empiezo a recomendar con otros doctores y además se cruza en ese momento Semana Santa y muchos doctores no están, en fin, ya sabes cómo es. A nosotros ni por aquí nos cruzó porque en la familia nunca había habido nadie con cáncer, ¿sabes? Entonces no nos pasó por la mente jamás que fuera eso. Y pasa Semana Santa, etcétera, y llega la segunda llamada y yo ya sé que mi mamá ya estuvo viendo doctores y me dice, María Rebeca, acabo de estar con el doctor y quiere hablar contigo y con tu hermano. Y en ese momento yo ya sabía. ¿Supiste que era cáncer? Pues no, no, no supe que era cáncer, pero sabía que no estaba bien. Si el doctor quería hablar con nosotros, algo no estaba absolutamente bien, ¿no? De hecho, sabía. No lo tenía consciente, pero ahora que lo veo para atrás, en ese momento creo que fue el primer momento en el que empecé a despedirme, ¿sabes? Hubo algo en mí que hizo clic y dije, parte aguas. ¿Cuánto duró Irma? Seis meses, seis meses. Ahora, también hay que darle gracias a Dios que haya durado seis meses, lo que Dios permitió que viviera, porque luego pueden durar diez años y pueden ser diez años de agonía. De diez años de agonía para el enfermo y para la familia del enfermo también. Es muy difícil. Yo, lo primero que le agradecí a Dios es que me la haya prestado tanto tiempo. Me la prestó 43 años, ¿sabes? Chulada. Hay niños que nacen, en fin, en fin, en fin. A mí me la prestó 43 años, por eso afortunadísima y agradecidísima. Oye.